Paso a paso, con esfuerzo y talento, las mujeres estamos logrando posicionarnos en los diferentes roles del sector de geocardios. En Colombia, gracias a la valentía de muchas mujeres, la equidad de género ha ido mejorando. Hoy en día nos encontramos participando en diversas actividades de la industria. Todavía hay camino por recorrer, debemos romper ese techo de cristal, debemos tener más presencia en el sector. Con disciplina lo alcanzaremos. Pues bien, ahora sí, entremos en materia, nos vamos con el segundo conversatorio de esta mañana. Los panelistas se están preparando, están ingresando a la plataforma virtual, mientras tanto voy a anunciarlos. Vamos a ver si tenemos alguna noticia de última hora. Por ahora vamos entonces con el anuncio, con las hojas de vida de estos panelistas que nos van a acompañar a esta hora de la mañana. El panel, el conversatorio que viene, se llama ¿Cómo contribuye la equidad de género al crecimiento económico sostenible de los países y a la productividad de las empresas? Nos acompañan Ana María Ibáñez, ella es asesora principal de Economía, Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del BID. La doctora Ibáñez es asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y también fue decana de esta facultad y directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico SEDE. Nos acompañará también Ana Duque, ella es la presidenta de Shell Colombia. La doctora Duque es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es fundadora y parte de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Tenemos como invitada también a Mía Perdomo, ella es CEO de AECUALES. La doctora Perdomo es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derechos Humanos del London School of Economics. Es becaria del Programa de Liderazgo Competitivo Global de la Universidad de Georgetown. Actualmente está cursando el posgrado Emprendimiento y Competitividad en Latinoamérica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia. Tenemos a María Jimena Yañez, ella es la vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nos cuentan que estaba entrando a plataforma y estamos confirmando su asistencia si no nos acompañará más adelante. En todo caso, la anuncio, voy a leer también su hoja de vida. La doctora Yañez es abogada y especialista en Derecho Comercial y Contractual del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, con una maestría en Derecho Internacional en los Negocios de ESADE, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona, España. Por último, tendremos a Sandra Forero, presidenta de Camacol y actual presidenta del Consejo Gremial Nacional. La doctora Forero es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con especializaciones en arquitectura urbana y en montaje de operaciones públicas de la Escuela de Arquitectura de París. Tiene un diploma de estudios avanzados en urbanismo y geografía del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Sorbona. Veo que el panel ya está completo. Y modera, el doctor Rafael Herz, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP. Él es economista egresado de la Universidad Libre de Berlín, con posgrado en el Instituto Alemán de Desarrollo. Ha ocupado varios cargos directivos en el sector minero energético del sector privado, tanto en Colombia como en el exterior. Desde septiembre del año 2013, es vicepresidente ejecutivo de la ACP, doctor Herz. Tiene usted la palabra, y entramos así, a nuestro segundo conversatorio en la mañana de hoy. Bienvenidos. Bienvenidas, por supuesto. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer hacer parte de un foro tan importante, una conversación tan importante. Y en ese sentido, mil gracias a la área de comunicaciones de la ACP por hacerme parte de esta conversación. Dos cifras que se mencionaron que creo que son importantes en este contexto, era que si las empresas aumentaran en un 30% en cargos directivos, el papel de mujeres, las utilidades aumentarían en un 15%. Eso a nivel de empresas. Y a nivel global, si las mujeres ocuparían los mismos cargos que tienen los hombres, el PIB, aumentarían 25 billones de dólares. Creo que esos son señales claras de que la participación de la mujer, tanto en la dirección de empresas como de países, contribuiría sustancialmente al desarrollo económico, al desarrollo social. En ese sentido, quiero comenzar con Ana María y hacerle una pregunta combinada. La primera ronda es una pregunta individual y luego la segunda es una pregunta para todas estas damas. Y la verdad me siento muy honrado que hayan dado la posibilidad de compartir este panel como hombre en esta conversación. Ana María, desde la perspectiva de la barra multilateral, del BID, ¿cómo se incluye el componente género, tal vez en la condicionalidad, en la política, en las recomendaciones a los países, específicamente también en cuanto a la participación de mujeres en juntas directivas, tanto de empresas estatales como de empresas privadas? Y muchas gracias por acompañarnos. Rafael, muchas gracias a ustedes, a la ACP por la invitación y estoy muy honrada de estar compartiendo esta reunión y este panel con estas mujeres tan destacadas. El BID no tiene condicionalidades para aumentar la participación de las mujeres en las juntas directivas y en las compañías. Sin embargo, el BID tiene un trabajo que es transversal para precisamente meterlo en el mainstream de las operaciones de todo el banco, los temas de género y de igualdad y de inclusión social. Eso significa que el BID trabaja de la mano con todos los sectores y de la mano con BID Invest y BID Lab para que esto suceda. También que hace el BID que creo que es muy importante es demostrar que incluir mujeres en las compañías, incluir mujeres en la economía va a mejorar las condiciones económicas y va a mejorar el desempeño económico de las empresas. Tal como decía Rafael, esto es evidente. Cuando uno mira los estudios y cuando se ve cuál es el aporte de las mujeres a la economía, es como tener un 50% de la fuerza laboral que está muy bien formada. En el caso de Colombia, las mujeres son más educadas que los hombres y que no está participando y que no está de la mejor manera y no se está alcanzando su máximo nivel de productividad. Entonces, en este sentido, el BID juega un papel muy de, por decirlo de alguna manera, de activismo para lograr que esto suceda. Dentro del mismo BID también hay muchísimas políticas para la igualdad y la inclusión de género y para lograr unos procesos de contratación que sean equitativos y donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades a los hombres. Pero nosotros en el BID no tenemos una política de poner condicionalidades en los préstamos y de poner talanquera o obligar de alguna manera a que las compañías lo hagan. Lo hacemos más desde un punto de vista de persuasión que un punto de vista de condicionalidades. Perfecto. Ana María, tal vez solamente una insistencia adicional y es el tema de las juntas directivas. En Colombia todavía la participación de las mujeres en las juntas directivas es solamente alrededor de un 25-30%. ¿Qué se puede hacer para llegar a ese 50%, al menos el 50%? ¿Debe ser también un tema solo de persuasión o debe haber algún elemento adicional? Sí, es increíble que realmente solamente seamos alrededor del 30% de participación en las juntas directivas. En este caso no creo que deba ser de persuasión, no creo que el Banco Interamericano de Desarrollo sea el llamado para hacer eso. Deben ser los mismos accionistas de las empresas que exijan que haya una participación del 50% de las mujeres. Lo que uno ve en las compañías privadas es que en la base están 50% mujeres, 50% hombres y se empieza a generar un embudo en toda la organización de tal manera que a medida que se van ascendiendo los cargos la participación de las mujeres decrece y decrece de manera muy significativa. Eso sucede entonces en las juntas directivas. Creo que los mismos accionistas son los que deben exigir unas cuotas de mujeres del 50% y que a esas cuotas y a esos porcentajes de mujeres que llegan tienen que ser mujeres preparadas, pero hay mujeres preparadas. De hecho, somos bastante las mujeres que nos hemos preparado para asumir esos cargos y lo podríamos hacer muy bien. Hay algo muy importante y es que en los procesos de selección, como las compañías son estructuralmente con una cultura masculina, porque fueron creadas y durante mucho tiempo los hombres dominaban las compañías, esto hace que los procesos de selección de las mujeres en altos cargos tengan unos sesgos enormes. Primero, porque las normas sociales y las culturas de las compañías son supremamente masculinas, pero además que se ha demostrado de manera empírica y muy bien demostrado que en los procesos de selección hay unos sesgos inconscientes en contra de la mujer. Esto que significa que muchas veces se escoge hombres, pero por unos sesgos inconscientes que se tienen. En eso es fundamental hacer procesos de formación en las entrevistas y en los procesos de selección para que los paneles que seleccionan a las mujeres en las juntas directivas o los miembros de las juntas directivas sean muy conscientes de los sesgos que están teniendo y de la cultura masculina que están teniendo que los lleva a escoger y seleccionar mujeres en vez de hombres. Eso ya es, Ana María. Creo que ese elemento cultural es algo que es tal vez el principal reto que nos acompaña en un estudio inmediato. Nia, quiero pasar a ti, yo sé que ustedes han hecho un estudio muy interesante alrededor del tema de cómo ha impactado la COVID, la pandemia, un poco de manera desigual también el tema del rol de la mujer en el sector productivo, en el sector empresarial. Y creo que si nos quieras compartir las principales conclusiones, porque además de ser un tema general, es un tema coyuntural de suma importancia. Muchas gracias a la ACP, a ti y a mis compañeras panelistas, todas a quienes admiro mucho. En efecto, en la cual decidimos llevar a cabo una investigación para saber cómo estamos manejando las empresas la gestión de la crisis con equidad de género. Porque lo que nos dimos cuenta, y esto no es un secreto para nadie, es que las brechas de género estaban aumentando en gran medida durante la pandemia y no solo había efectos para toda la economía, sino que las mujeres están siendo desproporcionadamente afectadas. Ya sabemos por todos los periódicos colombianos que el desempleo femenino está disparado, que las mujeres están pasando muchísimas más horas al cuidado de otras personas y al cuidado de su hogar, debido a los roles de género que tradicionalmente le han asignado esta responsabilidad a las mujeres. Y muchas otras cosas, están sufriendo más violencia intrafamiliar, más violencia sexual y de género en general. Entonces, nosotras dijimos, bueno, vamos a esperar a ver cómo solucionamos esto o vamos a proveerle a las organizaciones herramientas rápidamente. Entonces, hicimos una investigación en 174 empresas de 10 países de Latinoamérica y tuvimos unos resultados que en general fueron positivos. Y les quiero comentar solo los highlights del asunto. El 82% de esas empresas reconocen el trabajo de cuidado como un aspecto fundamental para el desarrollo de la entidad durante y después de la crisis. Yo creo que esto no era así antes. En este momento las organizaciones están entendiendo que las tareas de cuidado no son aparte de las tareas de trabajo que tienen las mujeres y las personas con otras personas a cargo, sino que afectan de manera directa su desempeño. El 67% está midiendo la magnitud del trabajo de cuidado durante la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo estamos asumiendo que las mujeres tienen más carga en su casa, sino que les estamos preguntando qué significa esto en términos de horas, qué significa esto en términos de cuántas personas estás cuidando, qué significa esto en términos de tu tiempo y tu desempeño. El 80% modificaron los beneficios a empleados y empleadas con personas a cargo. Es decir, no podemos tener los mismos beneficios y no podemos tener las mismas maneras de medir a las personas durante la pandemia con este tipo de consideraciones. Entonces, si teníamos, por ejemplo, beneficios en algunas empresas como subsidio para guardería o temas de salir más temprano del trabajo, de flexibilidad, o cualquier tipo de subsidio que era externo, la sugerencia que tiene de cuáles es pasemos todos esos subsidios a alivianar la carga que tienen las mujeres en tareas del cuidado y en tareas del hogar. Hagamos que les lleven los domicilios, que les laven la ropa a domicilio, que tengan una persona que pueda ir a la casa de vez en cuando con las medidas de bioseguridad a ayudarles a cuidar los hijos. Pueden que ser cosas que en este ámbito nos suenen como, ¿por qué Mía está hablando de cosas que son domésticas? ¿Qué tiene que ver eso con el sector pretorlero y con las empresas? Bueno, tiene todo que ver porque si no, las mujeres no van a dar la talla. Entonces, lo otro que le preguntamos a las empresas es, ¿cómo están midiendo el desempeño? Si lo están midiendo exactamente de la misma manera como lo medían antes, eso va en detrimento de las mujeres, porque hay un montón de indicadores de desempeño que tienen que ver con el tiempo que la mujer pasa, ya sea en la oficina o conectada o respondiendo mensajes, claramente una mujer no puede estar al mismo tiempo haciendo esas cosas cuando tiene todas estas tareas del hogar. Entonces, solo debemos medirlas por resultados. Punto. Eliminar cualquier otro tipo de indicador que tenga que ver con presencialidad de tiempo. Y solo el 39% de las empresas están adaptando como miden el desempeño. Ahí creo que sí hay que hacer una alerta. Otra cosa positiva, y esta es la penúltima y ya casi acabo, es que la mayoría de las empresas mantuvieron el presupuesto que estaban invirtiendo en equidad de género. Entonces, por más de que fuimos en crisis económica, no podemos desatender las prácticas y políticas que tenemos en equidad de género y retirar el presupuesto que teníamos para esto, porque eso solo va a ahondar las brechas de género. Y en un año nos vamos a sentar en este foro a decir, no, terrible. Todas las mujeres que estaban en estas empresas importantísimas han perdido su trabajo, no han sido ascendidas, han renunciado. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué? Pues lo que estamos diciendo hoy acá es, ¿esto es por qué? Y tenemos todavía la oportunidad de evitar que eso ocurra. Y lo último, que no es menor, es el acoso sexual. Y sabemos que la violencia de género ha aumentado en la pandemia, entonces hay que aumentar los canales de comunicación con la empresa para saber si las mujeres están sufriendo violencia intrafamiliar, violencia de género en general, cuáles son las medidas que tiene el distrito y el país para atender este tipo de problemáticas. Al final, al final, si puedo dejar un solo mensaje, sería hay que escuchar a las mujeres, hay que preguntarles qué necesitan y hay que tomar medidas para poder tratar de alivianar esas cargas y esos problemas que están teniendo en este momento. Mira, muchísimas gracias. Creo que el mensaje está muy claro. Creo que la medición tiene que ser distinta y las empresas tienen que reaccionar. La pandemia, sin duda, nos tiene que también enseñar que los conceptos de desempeño son distintos. Un tema que creo que es muy importante es que los hombres, en lo que es el cuidado en el hogar, tenemos que jugar un papel igual. Es decir, la igualdad no solamente en las empresas, sino también en los hogares. Creo que eso es un tema muy importante y ser parte. Sandra, me quiero dirigir un poquito a ti por dos cosas. Primero, felicitar. Primera, mujer que preside el Consejo Gremial Nacional, que es un modo de felicitar a mí, pero que también es importante de que vamos avanzando. Poco a poco, paso a paso, pero ahí vamos. Y esa es la pregunta. Desde el Consejo Gremial Nacional, desde el gremio, de los gremios, ¿qué se está haciendo y qué estás haciendo tú particularmente para movilizar este tema de la participación de la mujer en el sector productivo, ya sabiendas de que efectivamente es tan importante para el desempeño tanto de las empresas como del país? Rafael, muchas gracias. Muy buenos días y un gran saludo a Kiko Lloreda. Felicitarlo por esta maravillosa iniciativa. He estado toda la mañana oyendo, aprendiendo. Un saludo a mis compañeras de panel, también mujeres maravillosas, que es el reflejo, como dices tú, de que el país está avanzando. Y gracias por esa felicitación. Para mí realmente ha sido un gran honor estar este año en la presidencia del Consejo Gremial. Siempre lo he dicho, en el Consejo Gremial ha habido poca participación de mujeres, pero también ha habido mujeres maravillosas. María Mercedes Cuellar, Estela Villegas, bueno, entre otras, que seguramente también habían podido llegar a la presidencia del Consejo Gremial. En este momento estoy yo. Y realmente fue uno de los aprendizajes. Lo que te digo es, y valoro mucho lo que decía Claudia Palacios y todo lo que se está planteando acá, es un tema que es importante seguirlo trabajando. Y lo digo por experiencia propia y lo reconozco públicamente. Yo no estoy recién llegada al Consejo Gremial. Yo llevo varios años en la presidencia de Camacol y por eso soy parte del Consejo Gremial. Pero finalmente es todo este gran movimiento que hay para entender qué es lo que está pasando con la mujer, por qué estamos en una situación y podríamos estar en otra, qué implica la presencia de las mujeres en las empresas. Tú arrancaste el panel con esas cifras, qué implica la presencia de la mujer en la economía, qué implica la presencia de la mujer en todo. Y arrancando la presidencia este año hicimos un ejercicio con los 27 presidentes de gremios, con nosotros 26 colegas míos, para revisar qué de los elementos que tenemos como agenda empresarial deberíamos priorizar este año. Porque pues tenemos una agenda empresarial enorme que la construimos cada cuatro años y que va avanzando de la mano de las políticas públicas, es decir, haciendo propuestas para las políticas públicas, para los gobiernos. Y uno de los elementos nuevos en la agenda empresarial fue empezar a trabajar el tema de equidad de género. No porque estuviera de moda, ¿no? Y tengo que ser muy clara en eso. ¿Cuáles fueron los tres elementos que priorizamos? El tema de empleo, generación de empleo. Nosotros ya veníamos, o el país ya venía con una debilidad en el tema de empleo. Entonces, el tema de los ODS y sobre todo muy, muy cercano al tema del desarrollo sostenible mirado desde el punto de vista ambiental, el tema de la formalización, e incorporamos el tema de equidad de género. Y lo incorporamos, quiero decir, yo hago un reconocimiento, porque yo, a pesar de que soy la presidenta del Consejo Gremial y sí, planteé la iniciativa, tuve el respaldo de los otros 26 presidentes. Entonces, se incorporó como uno de los ejes estratégicos de trabajar este año. Tengo que decir, no estaba en la agenda empresarial, pero ya quedó incorporado, esto se arrancó en enero. ¿Y qué hemos hecho? Porque empezar es lo más, es complicado, es decir, ¿cómo vamos a agarrar esto? Afortunadamente, contamos, no somos los primeros, es decir, que el Consejo Gremial lo incorpore, no quiere decir que hasta ahora lo están incorporando nuestras empresas. El Consejo Gremial debe tener en los gremios que representamos unas 15.000 empresas afiliadas. Entonces, lo que decíamos es, primero, no vamos a tener el síndrome de que somos los primeros. Lo que tenemos que ver es qué se está haciendo. Segundo, aliarnos con expertos. Hicimos una alianza, acá está mía, con AECUALES, un poco para que nos ayudara a organizar la ruta desde el Consejo Gremial, cuál es el papel de los gremios en este ejercicio. Creamos la mesa de equidad de género que está funcionando muy bien, a pesar de las dificultades, a pesar de que el COVID-19 nos alteró un poco las agendas. Esta agenda del proyecto estratégico de equidad de género del Consejo Gremial no nos lo alteró. Mantuvimos la mesa de equidad de género. Mañana, precisamente, tenemos mesa. ¿Quiénes la conforman y para qué? La conforman los 27. Hay un líder de cada gremio, unos que conocen más del tema, otros que conocen menos, pero acá lo importante es eso, es sentarnos todos, estamos en la mesa, lo que llevamos en la mesa es una cosa muy valiosa y es buenas prácticas. Porque también tengo que entender que hay empresas que quieren incorporar desde su política, desde su visión, desde su misión, desde la médula de su ejercicio, el tema de equidad de género, pero tampoco es tan fácil, no saben cómo agarrar esto. Y lo que queremos y lo que estamos promoviendo en la mesa de equidad de género que se creó en el Consejo Gremial es que se haga por convicción, desde la alta dirección, que no sea una cosa que entre y a los dos meses desaparezca porque sencillamente todo el mundo está hablando de eso. Y entonces, estamos llevando ejemplos de buenas prácticas, de cómo sí se puede abordar, de cómo se puede lograr, y algo que decía Mía es y de cómo debe, cómo permanecen las empresas. Que es lo propio que estamos haciendo en el Consejo Gremial. Que no vaya a ser este año, no necesariamente porque haya una mujer presidente, sino arrancó la iniciativa, esto va a perdurar. Y nuestra labor, como es la labor, la misión del Consejo Gremial, es generar propuestas para que hay unas políticas públicas para que el país sea para mejorar el entorno económico, el entorno social, el entorno ambiental. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces desde la mesa? Generar eso de manera transversal. Entonces, tenemos toda la información que nos ha permitido avanzar y este año entonces decidimos crear la mesa, nos unimos al ranking par, aliados con Equales, a Equales ya vamos a tener precisamente mañana en una parte, en un segmento de la mesa nos va a contar los resultados. Claro, estamos arrancando, creo que contestaron la empresa, bueno, teníamos unas metas, yo soy de metas ambiciosas, te lo terminamos lográndolo en algún momento, creo que lo contestaron 170 empresas, pero bueno, nos vamos midiendo, vamos a ver dónde estamos y vamos a generar entonces a partir de esto las acciones que va a ser la agenda del segundo semestre del siguiente año. Este año lo cerraremos con esa medición, mirando cómo estamos y seguramente al final del año presentando algunos resultados de este primer año de la mesa. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que dejaste claro que el inicio desde la perspectiva de una mujer en el Consejo Gremial Nacional es importante y esto debe continuar y tiene que continuar, así como por ejemplo lo señaló el ministro Mesa que obviamente la ministra fue una Dalit en el tema, pero él continuó. Nos quedan desafortunadamente pocos minutos por todo el problema técnico que tenemos, entonces vamos a tener que hacer solo esta primera ronda, entonces de una vez vamos a María Jimena y a preguntarle, en este sector particular el tema de la mujer tiene que ver mucho con el aspecto regional, nosotros tenemos operaciones en campo, estamos en las regiones, ¿cómo hace la NH para promover, incluir desde aspectos contractuales o de persuasión el hecho de la inclusión de la mujer en el trabajo en las regiones es tan importante? Porque un tema es la equidad en las grandes capitales, otro en las regiones. Bueno, primero buenos días a todos y gracias por este espacio. Para la agencia es importante siempre trabajar de la mano de la industria, tenemos claro que la agencia solo no logra los objetivos que nos estamos marcando en este momento desde el rol de género en territorio, en territorio como tú lo dices pues las barreras son totalmente diferentes o más altas de las que podemos ver en las grandes capitales para las mujeres. Por eso desde la estrategia territorial de hidrocarburos que es como esa mano social que tiene la agencia se ha venido desarrollando aspectos en territorio. Para alguno el año pasado se hizo un proyecto piloto pequeñito con un grupo de mujeres que dio buenos resultados pero también como lo dijo el ministro al inicio de esta sesión buscando recabar y tener información de cómo están de si es mano de obra calificada o no calificada realmente qué es lo que necesitan un poco apoyándome en lo que decía Mía escuchando a las mujeres eso ha sido súper importante para nosotros en este escenario de construcción eso es algo que se viene construyendo y sobre lo que estamos avanzando. También tenemos otra herramienta que son los planes de beneficio a las comunidades estos planes se desarrollan por las empresas pero bajo los lineamientos y directrices de la agencia y estamos trabajando ya en general unos indicadores propios en esas líneas que nos permite identificar y tener claro en el radar cuando tengamos estos resultados que normalmente lo hacemos una vez al año de cómo esta industria benefició a las comunidades cómo la industria que llevó a su territorio ayuda en su transformación tener unos indicadores únicos para el rol de género en esos desarrollos de proyectos pues eso nos va a poder tener uno darnos cifras y por otro lado marcarnos una visión a futuro esto es algo que se viene desarrollando todo el tiempo lo vuelvo a decir no lo podemos hacer solos lo hacemos con las empresas con ACP con los gremios todo el tiempo estamos trabajando generando espacios de discusión generando espacios donde todos podamos apoyarnos y generar un rol a futuro importante para seguir avanzando ese creo que después puedo decir que es mi punto de vista en este momento cómo podemos seguir apoyando a esta mujer en territorio y poderla impulsar a que se nos vuelva un tema transversal en toda la agencia perfecto yo creo que está clarísimo que ahí es donde está el reto yo creo que el reto desde la región con la región Ana la parte de todos todos los aspectos es muy importante que sería como se llega a ser presidente de Shell en Colombia cómo se logra ese éxito en el marco empresarial y qué permitió la empresa para hacerlo y más que solamente el tema de mujer cómo ves tú el tema del aporte en cuanto a diversidad para esos aspectos de cifras y de productividad de los que hablamos al principio bueno pues Rafa muchas gracias por la invitación y pues sé que estamos cortos de tiempo pero sí le quiero mandar un saludo a todas estas mujeres que han hecho posible este foro también a Francisco y al equipo de ACP que le ha metido tanto corazón a que nos podamos reunir el día de hoy pues Rafa yo creo que es una mezcla de suerte y algunos factores que conjugaron y déjame compartir de pronto una reflexión en dos sentidos para contestar tu pregunta yo creo que la conversación sobre equidad de género y en general sobre diversidad y el papel o la importancia de la diversidad en no solamente construir pues un mundo más igualitario sino además de hacer las empresas mucho más competitivas es algo que tiene por lo menos dos dimensiones una que es mucho más personal y es reconocer que la diversidad es un activo personal el hecho que yo tenga puntos de vista diferentes por mi historia de vida o por cualquier razón es un activo del que me debo sentir orgullosa y que debo tener digamos el empoderamiento para traerlo sobre la mesa y confiar que va a ser bien recibido entonces yo creo que hay un elemento personal sobre el que yo he reflexionado y que he tratado digamos de tener muy presente todo el tiempo y es no tener miedo a traer ideas diferentes no tener miedo a traer la diversidad y por el otro lado está digamos el concepto de inclusión que tiene más que ver con estas reglas sociales normas sociales o normas corporativas o el contexto que te permite efectivamente traer la diversidad a la mesa y por lo tanto avanzar en ese sentido y yo creo que en ese segundo lugar o en esa segunda dimensión por supuesto tenemos mucho que ver nosotros como individuos nosotras como mujeres nosotros como individuos diversos o y o también por supuesto las compañías y en general la manera en que nos comportamos en sociedad y yo creo que el caso de Shell es un caso bien interesante porque es una compañía que inició ese camino para promover la diversidad no como un nice to have sino como un activo y como algo que precisamente está en el DNA de la organización si bien es un es un proceso que estamos no sé si en la mitad o al principio estamos seguramente en un proceso que todavía nos va a tomar muchos más años yo creo que con un par de 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 elementos no podría haber que efectivamente ha logrado trascender sin duda alguna cuando uno mira hacia atrás y empieza a ver hace un par de años pues la participación de las mujeres sobre todo en cargos importantes en cargos de liderazgo en otras directivas hablamos ahora o inclusive en los directorios era muy reducido para traerles un ejemplo nosotros actualmente tenemos un porcentaje bastante alto tenemos de 11 directores de Shell 5 son mujeres pero esto no siempre ha sido así esto ha sido un proceso que en los últimos años se ha ido reflejando y yo creo que ha sido un proceso mutuamente constitutivo es decir creo que la presencia no solamente de mujeres sino de personas diversas en términos de su de su nacionalidad de su forma de ver el mundo de su orientación sexual ha traído a Shell un momentum de creatividad e innovación que creo que es lo que ha permitido que en los últimos años la compañía sea líder no solamente desde el punto de vista de equidad de género donde somos la primera compañía de hoy la gas que fue encontrada digamos que se incluyó en el top 50 de mejores lugares para trabajar de las mujeres hemos digamos tenido una participación muy activa en visibilizar la discusión de género y yo creo que eso ha sido muy importante pero adicionalmente se han tomado medidas muy concretas es decir se han tomado medidas en tres áreas fundamentales entre las cuales yo personalmente me he visto beneficiar y creo que en gran medida son el éxito o me han llevado a donde estoy y me han dado la oportunidad justamente de liderar a Shell en Colombia y en Centroamérica y es que Shell se ha concentrado como en tres puntos muy importantes y de nuevo no creo que esto sea una fórmula perfecta o mágica pero simplemente para compartir y contribuir lo primero es que la diversidad se ve de nuevo como un activo y no hay un propósito de invisibilizar o de homogenizar las opiniones y eso se ve reflejado por ejemplo en que se crearon programas de liderazgo de entrenamiento específicos para mujeres específicos por ejemplo para población LGBT específico para poblaciones indígenas y de otras naturales entonces de alguna manera crear mecanismos que permitan que la diversidad llegue a la mesa y se mantenga no que se invisibilice digamos en las discusiones lo segundo es identificar donde hay los mayores problemas y no me voy a detener con cifras porque una cosa que he observado en este foro que me llena de felicidad es que ese primer paso y es identificar tener las cifras lo hemos hecho y hay mucho digamos que creo que hay mucha coincidencia y es hay problemas al ingreso no atraemos suficiente talento femenino al ingreso y ahí Chelmonto digamos un programa muy interesante justamente para atraer el personal femenino a lo que nosotros llamamos los cargos de ingreso los cargos estudiantiles y actualmente tenemos un 40% de mujeres que están ingresando entonces digamos que esa primera brecha hubo una acción concreta que está dando algunos resultados la segunda tenía que ver con eso que conversamos hace un momento y que Alexandra lo señaló en su presentación y es hay un punto de crecimiento donde se empieza a disminuir la participación de mujeres sobre todo en cargos de liderazgo y era muy importante preguntarse eso porque estaba pasando y ahí digamos que dos acciones interesantes que de nuevo creo que han sido provechosas uno es crear procesos de mentoring y apoyo entre mujeres y entre líderes en general es decir cómo nos sentamos entre mujeres se crearon redes de mujeres se han creado ese tipo de escenarios que nos permiten oírnos conversar y compartir las ideas sobre todo en el marco del desarrollo de carrera y lo segundo muy importante es la flexibilidad laboral yo creo que la pandemia y lo decía mía nos puso realmente en el spot de tener que hacer cambios trascendentales en la manera en que trabajamos y que nos relacionamos en balance de vida de trabajo y yo creo que eso venía a ocurrir desde hace un tiempo y permitió precisamente balancear mucho más y darle flexibilidad a las mujeres y a los hombres para poder tener unos roles diferentes y por eso junto con la licencia de maternidad pues tuvimos también la licencia de paternidad porque obviamente las discusiones de género y de equidad no solamente van a beneficiar a las mujeres sino también en gran medida a los hombres y tercero y con eso tal vez cierro es reconocer que hay que poner unas metas claras y específicas es decir esto no puede quedarse solamente en ideas sino en incluir en asegurarnos que los líderes tengan metas concretas de promoción de la diversidad y la inclusión en la compañía y esto bajo un conocimiento y permítame Rafa termino simplemente con una analogía yo creo que la discusión de equidad de género en muchas cosas se parecen a las discusiones de transición energética es decir todos estamos de acuerdo que es algo deseable pero dependiendo del país dependiendo de la matriz energética pues la discusión y la profundización de la discusión y las brechas pues varían de país a país y creo que en la equidad de género ocurre lo mismo entonces es importante que reconozcamos donde estamos a nivel de industria a nivel de país y que tomemos medidas concretas desde el punto de vista del reconocimiento personal y eso es una cosa que nos toca a nosotros del empoderamiento de traer la diversidad de la mesa sin ningún temor y sin un propósito homogenizante y segundo tener medidas muy concretas desde las compañías que permitan justamente crear los escenarios para que las mujeres y los hombres y en general para que los diferentes voces de la diversidad puedan traer y puedan reflejar efectivamente dentro de la fuerza laboral lo que es el mercado los competidores y los consumidores que son diversos y que quieren verse reflejados precisamente en las personas de las industrias a las cuales les compra entonces yo creo que con eso Rafa cerraría la intervención pero sí creo que es muy importante esa doble dimensión entre la convicción y la diversidad como un activo personal que se trae a la mesa y la inclusión como un escenario donde se permite precisamente que se maximice esa diversidad Muchísimas gracias a la doctora porque yo les voy a tener que pedir mil y mil disculpas me han venido aquí presionando por el hecho de que como tuvimos unos problemas técnicos al inicio se nos pasó el tiempo y esta segunda ronda que era muy importante y muy interesante, no la vamos a llevar a cabo, pero yo creo que lo que nos queda es que ojalá podamos continuar esta conversación de una u otra manera, y estoy seguro que esto es solamente el inicio y yo solamente quiero cerrar con tres aspectos importantes. Uno, retomar lo que dice Ana en cuanto al aspecto de la diversidad porque opiniones disímiles perspectivas disímiles es lo que hacen precisamente que una empresa o un país pueda ser más exitoso y el punto de partida es importante, pero más que todo hay que tener eso en cuenta. Lo segundo es que creo que las mediciones para tener unas metas concretas sí son importantes porque es la única forma de poder llevar a cabo este proceso hasta tanto se llegue a unas metas finales. Lo tercero y último yo me siento extremadamente honrado de haber sido parte de este grupo. Estas cinco mujeres son inspiradoras para esta generación y para las generaciones que vienen muchísimas gracias por estar donde están es una señal de que sí se puede y de que este diálogo tiene que continuar para que esto que ustedes representan pueda ser mucho más amplio para beneficio de las empresas pero sobre todo del país. Muchas gracias por ser quienes son y por estar donde están.